En dependencia del laboratorio del servicio agrícola y ganadero de Osorno se procedió a incinerar la droga que ha sido fruto de las dirigencias y operativos durante el año 2020. Las sustancias ilícitas almacenadas superan los 90 kilos y de acuerdo con carabineros, este año los esfuerzos por desbaratar los intentos de tráfico y microtráfico han sido deficientes e incluso las nuevas normas sanitarias han ayudado. El revinero durante este año ha desplegado una serie de servicios, nos hemos visto beneficiados por algunas condiciones sanitarias como fueron los cordones sanitarios y nos permitieron efectuar controles permanentes a vehículos, personas, lo que implicó incrementar considerablemente la cantidad de droga incautada y en diversas variedades, variedades algunas de las cuales no se habían visto en la región. Estamos muy contentos con el trabajo realizado pero nunca satisfechos de lo que estamos haciendo y esto es una demostración más de todos los esfuerzos que hacemos diariamente para prestar mejores servicios a nuestra comunidad. Nosotros tenemos un rol como servicio de salud de poder recibir las sustancias incautadas y definir si son drogas o no y después posteriormente a ello por mandato tenemos que hacer la destrucción e incineración. Desde ahora en adelante habrá cambios en la destrucción de estas sustancias con el fin de evitar que permanezcan demasiado tiempo almacenadas y en grandes volúmenes. Esto es importante hacerlo cada cierto tiempo, hemos conversado con las distintas instituciones para que ahora ocurra prácticamente todos los meses y no se acumule una cantidad de más de 90 kilos como se está procediendo ahora a decomisar, quiero decir, a incinerar, a destruir completamente esta droga y hacerlo en el futuro, digamos, periódicamente de tal forma que no haya acumulación de este tipo de sustancias prohibidas. Lo destruido en esta oportunidad corresponde a decomisos efectuados en toda la provincia de Ayenquihue. Según datos entregados por el Intendente, este año en la región de Los Lagos la cantidad de decomisos se duplicó, lo que es bueno desde el punto de vista de la tarea policial, pero inquietante dijo por la cantidad de droga que circula en la zona.